¿Dónde estás cariño? Hecho realidad Desde aquel momento que nos conocimos Cuando platicamos por primera vez Me hiciste olvidar los malos recuerdos Tú me has enseñado a amar y querer Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Es el sentimiento aquí en mi corazón Llenaste el vacío que había dentro de mi alma Contigo ha llegado a mi nueva ilusión Sabes que te quiero de la tierra al cielo Y se me hace poco pues te quiero más Quiero prometerte que a mi Dios que me escucha Que yo voy a amarte toda una eternidad Desde aquel momento que nos conocimos Cuando platicamos por primera vez Me hiciste olvidar los malos recuerdos Tú me has enseñado a amar y querer Eres lo más bello que a mi vida ha llegado Es el sentimiento aquí en mi corazón Y en este vacío que había dentro de mi alma Contigo ha llegado a mi nueva ilusión Sabes que te quiero de la tierra al cielo Y se me hace poco pues te quiero más Quiero prometerte que a mi Dios que me escucha Que yo voy a amarte toda una eternidad Y yo voy a amarte toda una eternidad